Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, empezamos con lo último. Un soldado resultó gravemente herido al pisar un campo minado en Tarazán, Antioquia. Andrés Noreño, usted tiene los detalles. Mónica, Televidentes, ocurrió en zona rural del municipio de Tarazán, el Bajo Cauca de Antioquia. Allí una tropa de la séptima división realizaba maniobras de erradicación de cultivos ilícitos. Uno de los soldados, que respondía al nombre de Edison Pulgarín, de 24 años, activó de manera accidental uno de estos artefactos y pues sufrió la mutilación de uno de sus miembros inferiores. Estoy hablando de la pierna izquierda y graves heridas también en su pierna derecha. El Comando Aéreo de la Fuerza Aérea, CACOM número 5, realizó el rescate de esta persona y el traslado hacia un centro asistencial en el oriente de Antioquia. Y esto dijeron en los últimos minutos. Tuvimos que hacer inmovilización de miembro inferior derecho. También colocamos apósitos y vendajes compresivos para controlar la hemorragia, ya que la pérdida de sangre era bastante fuerte. Le colocamos líquidos por vía intravenosa. Controlamos su temperatura corporal con unas mantas térmicas que poseemos en nuestro equipo. Y también le aportamos, le colocamos oxígeno para poder preservar y mantener a nuestro paciente. Fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, donde los médicos tratan de salvar su extremidad derecha. Información en Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.